A ver, 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 vamos a quitarle el volumen a esto, viene el centro al área, el cabezazo, la pelota que queda rabotandito, pedían mano, la gente del Palmeiras, el balón que queda por ahí, el disparo al arco, no, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, gol de Palmeiras, lo que pedíamos que no sucediera, pero por favor, por favor, cuántas oportunidades para Palmeiras, apenas empezando el partido, pero por favor, en el minuto 8, apenas entra el primer gol del partido, está ganando Palmeiras, y esto es lo que no queríamos, pero por favor, creo que hay un rebote, ¿no? De paso, ganando Palmeiras 1 a 0, qué balde de agua fría, pero al costado izquierdo, se venía hacia adentro, la pierde fácil, cuidado con esta, se aconga a molestar, el disparo al arco, gol, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, gol de Rafael Veiga, que no desaprovechó el regalito de un pase complicado de Francisco Flores para Gerson Chacón, que no la controló, Gerson que intentó molestar, pero Veiga la remató adentro, gana Palmeiras 2 a 0, carrera por derecha, cuidado con esta, el centro al área, el cabezazo, gol, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, gol de Navarro, el que acaba de ingresar, la habilitación por derecha, Dudu que entró como una flecha, el centro al área, una facilidad, como robarle el caramelo a un niño, cuidado con este ataque, pueden ir al cuarto, y esto es goleada, se salva, el Tachinac no llegó, ahora sí, el cabezazo adentro, Navarro, ay Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser, gol, y ya es goleada, Navarro acaba de entrar y ya mete doblete con extrema facilidad el cabezazo, bueno señores, esto es indefendible, esto es indefendible.